Ferraro, bueno, llegó el día, ya tiene fecha y hora la inauguración de la usina del Paseo Rausa. Sí, sí, por suerte ya el jueves este a las 20.30 vamos a hacer la inauguración oficial de la usina y del Paseo Rausa, a pesar de que hace mucho que se está usando, bueno, es hacer una pequeña inauguración, un pequeño acto para que la gente pueda ya empezar a disfrutar todo lo que hemos hecho acá. Bueno Enrique, contanos con qué se va a encontrar el vecino, el turista que llegue, porque la usina no es sólo un monumento en sí, sino que se va a poder hasta interactuar con ella. La idea es esa, lo que hemos hecho es una reinterpretación de lo que existía en 1912, a partir de gente que había trabajado en este lugar, hemos podido reinterpretar y tratar de entender de cómo funcionaba, eso hemos conseguido, los motores, las réplicas, las norias, para que sea lo más fiel posible y bueno, a partir de ese momento hay carteles indicativos que van a poder leerlos y entender lo que están mirando, porque realmente fue una avanzada, en 1912 generar energía a través del agua para abastecer una fábrica era realmente novedoso e importante para San Rafael, porque bueno, son los emprendedores los que hacen siempre la ciudad y los grandes emprendimientos y bueno, nosotros lo que hemos tratado de entender es que reinterpretar el funcionamiento que tenía en ese momento para que la gente también disfrute y tener un punto más para San Rafael, un punto turístico, un punto importante para que la gente entienda de todo lo que se puede hacer a través del agua. Enrique, bueno, también los curiosos van a poder descender hasta lo que era la histórica construcción. Bueno, al descender lo que se van a encontrar es la salida del agua, de cómo funcionaba, van a poder después de sacar casi, no sé, creo que fueron 20 bateas de tierra, porque estaba totalmente cubierta, enterrada y sin saber qué es lo que existía, encontramos un túnel y la salida de la generadora, que es muy lindo para verlo, para visitarlo y van a contar con visitas guiadas, van a poder descender de 5 o 6 personas y se les va a ir explicando todo lo que están viendo y cómo funcionaba. Enrique, bueno, ahora va a quedar ya completamente liberado el paseo, todo integrado, se va a poder disfrutar en su totalidad, ya levantando toda la fase de obra de aquí de la usina. Totalmente, es la idea que el jueves a las 20.30 esto ya quede liberado al público y que lo empiecen a disfrutar, como lo vienen haciendo, porque realmente tiene mucha ocupación, simplemente faltaba lo que es la usina y hoy, o sea, el jueves lo van a poder disfrutar también. Y hay un regalito extra, se puede decir, porque va a entrar en funcionamiento también la mandala que está aquí en el paseo. El mandala, es masculino, no sé por qué, pero bueno, es masculino. El mandala, sí, hicimos un... utilizando todos los materiales que teníamos del anterior, que la acusaron de plagio, de copia, cosa que no fue para nada, utilizando todos los materiales que teníamos, fue generar formas diferentes a partir de un mismo principio, así que se van a poder encontrar, va a estar en funcionamiento, va a funcionar cada media hora, va a andar media hora, media hora se va a parar, porque bueno, tiene un motor, el motor hay que cuidarlo y a partir del jueves ya va a estar en pleno funcionamiento del 100% del paseo. Y esto en el marco de una intervención muy grande que está haciendo el municipio, porque continúa, no se termina acá, ahora está avanzando por la avenida de Anfunes hacia la calle Sarmiento. Sí, sí, el proyecto en sí en general es muy ambicioso, porque viene desde 12 de octubre a los filtros, simplemente con EMIR lo que hemos hecho son las dos primeras intervenciones, tanto desde Rivadavia hasta Sarmiento, que son prácticamente dos kilómetros de obra, pero bueno, es seguir liberando, trabajando por el tránsito en función de las necesidades que plantea un uso de la ciudad con cada vez mayores cantidades de vehículos y aprovechar esa situación de generar las dobles vías de circulación vehicular, generar espacios comunitarios, espacios públicos, espacios de plaza para que la gente también lo disfrute. Gracias. Gracias.